Y ahora lo sensacionalmente esperado. El ritmo de la caña que hermanan drugs, otro más que se come el gas, si estás ahí sentado como un tarado, si quieres ver fama, la gente clama. Esta mierda que suena divertida es tú, y otra saca a Poggi a los tarúbidos, no creo con la balcana por la pelota, ninguna de ellos ni suyo amplio en pelota. Ya no hablo más, no digo que pensar, y ahora con este ritmo, te mandas, te meto al ritmo en tono, repito como un loro, ando rápido en el canal de oro, te dedico una cosa, agarrote bien el coco, uruguayan locos, uruguayan locos, uruguayan locos, uruguayan locos. Monta el video, que lindo, te veo con tu estor de fortaleza, yo no me la creo, no me arigas grubis, son ahora el dedo chubis, los zorros tan fanan, yo voy en cara. El tío es el chico, solo cinco y pico, lleno de boludo, soy un guacho rico, el enayo de la mar, suspiraba una maldona, olor es jaca, la mierda de maldona. En carros las guayas, entregan la frutita, yo no me corto, por un par de puntitas, y van a la cama, fácil como una rana, no me importa, la puta de tu hermana. Y hablo de Uruguay, del culo del mundo, la tierra de los guachos, la tierra de Facundo. Muchos faltados, un cuadrado del cubismo, políticos que hablan, cargados de sí mismos. Y te digo una cosa, agárrate bien el coco. Uruguayán locos, Uruguayán locos, Uruguayán locos, Uruguayán locos. ¡Miren eso! ¡Mira! ¡Mira! Pasamos una franca a la hora en las que se comete, un desvito pedo, no llega el miedo, disparo una bomba, la tiro con bomba, con marcas y mi arte me renombra. Un, dos, tres, cuatro, siguiendo, donde ataca yo solo me defiendo. Yo conozco alguno que van de ganadores, solo marcones, conservadores. Buena suerte, el tiro y el menetor, y dicen a vos cuatro que estás en el dos. Estás perdiendo tiempo y lo estás judeando, la pared no franca, el tanto es alto. Buena que vuelo, no soy un cuero, yo vuelo paica y te saco el cuero. La franca mata, la paica salta, no quiero plata y no voy al pata. ¡Pone huevos! ¡Pone huevos! Whatsapp a loco, parece poco, agárrate bien el coco, uruguayán locos. Uruguayán locos, uruguayán locos. Non, cheñerán locos, no quiero matar, no quiero más country montos, uruguayán locos, uruguayán locos. ¡Gracias!